Hola a todo el mundo, soy D1 Materon y este es mi canal en Youtube Como ven, el grado tiene 390... 390... 390... y aquí no voy a seguir subiendo hasta que yo estoy viendo que no voy a llegar a seguir un cierto límite Y no fue posible, gracias Ya se los muestran Aquí Aquí Y pero te voy a llegar a este nivel Es que estoy viendo que no voy a poder llegar a este nivel Y este si La mejor opción, soltarme este Y ahora este La mejor opción, soltarme este Y aquí, aquí, 102, y no, y estoy en 50, 60 y 50. Bueno, enfrentemos a este, y vamos con la pelea con toalla. Hemos retornado, a la pelea con la pelea. Hemos retornado, a la pelea con la pelea. Hemos retornado, a la pelea con la pelea. Hemos retornado, a la pelea. Hemos retornado, a la pelea. Escondido, vamos con una 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 pelea.